Nos acompaña Edgar Duarte, consultor de la Secretaría Distrital de Planeación. Edgar, ¿es cierto que con la implementación del POD se busca urbanizar el borde sur de la ciudad? La estrategia del plan de ordenamiento para el borde sur de la ciudad incluye varios aspectos. Uno de los aspectos es recuperar el plan de ordenamiento zonal de Usme, dentro del cual los polígonos de transición entre la ciudad y las zonas rurales se excluyen, particularmente el polígono 4. Otra estrategia es definir tres unidades de planeamiento rural nuevas, las cuales van a establecer esa transición precisamente entre lo urbano y lo rural, y dentro de las cuales se van a establecer procedimientos para la parcelación, procedimientos para la densificación, para los usos de transición. Y otra de las estrategias es proteger el borde sur de la ciudad en el tema ambiental. Dentro de esta protección del borde sur de la ciudad está incluido un proyecto muy interesante, el proyecto de Cerro Seco. En el caso del proyecto de Cerro Seco vamos a duplicar el área, la vamos a pasar de 145 hectáreas a alrededor de 285 hectáreas, de manera que se convierta en el gran pulmón del sur de la ciudad y en una zona de recuperación de los paisajes serofíticos, subserofíticos originales de la sabana de Bogotá. Alcaldía de Bogotá Alcaldía de Bogotá